La prensa oficial de Corea del Norte publicó el viernes imágenes de una planta de enriquecimiento de uranio en el país. Es la primera vez que Pyongyang ofrece detalles de instalaciones de este tipo. Estas plantas producen el uranio enriquecido necesario para el armamento nuclear, haciendo girar a alta velocidad este elemento en centrifugadoras. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó el Instituto de Armas Nucleares y la Base de Producción de Materiales, señaló la agencia de prensa KCNA sin dar detalles sobre el lugar exacto o la fecha del evento. El programa nuclear de Corea del Norte está prohibido por sanciones de la ONU. Sin embargo, Pyongyang ha sorteado estas restricciones en parte gracias al apoyo de aliados como Rusia y China, sumando hasta la fecha seis ensayos nucleares. Expertos señalan que la repentina publicación de estas imágenes puede apuntar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, para mandar un mensaje de que es imposible desnuclearizar Corea del Norte.